¿Qué es la política esencial del gobierno? En todos los aspectos, digamos, y uno de ellos por supuesto es la defensa, la seguridad internacional, pero voy a tomar los puntos que se vinculan específicamente a la cuestión de la defensa y la seguridad internacional, sin una presentación articulada y ya me anticipo a los amigos que me conocen, si bueno, no podríamos esperar menos de vos que la presentación no sea articulada, así que simplemente soy experto en dejar las pelotas picando en el área, pero bueno, Bueno, fundamentalmente yo creo que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que dentro de la situación de crisis, si se quiere, de la situación de crisis que estuvimos en estos últimos años con muy pocas relaciones hacia el exterior, que es una cosa muy, no poca, digamos, pero había una serie de decisiones de no vincularse o no profundizar las relaciones con determinados grupos de países, que obviamente eso nos ha limitado mucho a nuestro campo de acción y eso es una de las cosas que se está revirtiendo. Una de las cosas que ustedes habrán visto en la política exterior era que había esta idea de que iba a haber una especie de movimiento pendular a que las relaciones fuesen con un determinado grupo de países, básicamente los países occidentales desarrollados, en los cuales la relación no fue por lo menos fluida en los últimos años y que había un movimiento pendular hacia ahí. Y no es lo que ha pasado porque efectivamente las relaciones con China, con Rusia, con países del Asia en general, con América Latina, siguen siendo por supuesto muy fluidas como debe ser, porque la Argentina tiene que asumir que es un país medio, somos la octava masa geográfica del mundo, somos miembro del G20, yo siempre digo que la Argentina no tenemos que pensarnos como un paísito y sin ningún tipo de connotación negativa a los paisitos, a los países pequeños, a los países sin peso político, pero efectivamente cuando uno se asume como un pequeño país termina haciéndolo y eso es una cosa que creo que hay que tenerlo perfectamente en claro, otro de los elementos que creo que es importante y que hay que tenerlo en cuenta es que el mundo en general tiende a ignorar a aquellos que ignoran al mundo, entonces creo que ese es otro elemento que tenemos que tener en claro. Ahora bien, también el hecho de ser un país medio, un país importante, porque esa es la verdad, Argentina es un país importante que a veces estamos, como dirían los americanos y los ingleses, boxeando por debajo de nuestro peso, pero también es cierto que no hay que creernos tampoco en la Argentina potencia, que nosotros vamos a determinar las agendas internacionales, pero ese papel de país medio, de potencia mediana, es muy importante y es ahí donde nos tenemos que situar. Eso hace que tengamos que tener una relación con todo el mundo, así como en materia económica, lo deseable sería que la Argentina sea un global trader, que evidentemente hay algunas áreas donde claramente podríamos y deberíamos serlo, y la intención es hacerlo justamente, poner todos los elementos al servicio del Estado, del sector privado, de todo este enorme caudal de legados que tiene la Argentina, tanto desde el punto de vista de su gente como de su territorio, y desde el año 83, a pesar de todas las dificultades que tuvimos, tenemos una democracia que funciona y eso creo que no es un detalle menor. Ahora, eso viene acompañado, como decía antes, de que también tenemos que tener posiciones nuestras, no es que vamos a hacer todo lo que le interese a otros, efectivamente, la Argentina tiene que ser un país que consensúe, tratar de tener las mejores relaciones con todos aquellos que podamos tenerlas, pero hay que tener claro que también nosotros tenemos nuestros propios intereses, nuestros propios objetivos, y sobre todo nuestros propios valores, es decir, las relaciones de la Argentina pueden ser con todo el mundo, pero ciertamente las relaciones van a ser más estrechas con aquellos con los cuales tengamos valores compartidos. Y una de las cosas que se han hecho desde la vuelta a la democracia en particular, en el 83, y ahí vamos directamente al tema de la defensa, es la relación con los países vecinos. Una de las cosas que siempre, con justa razón, las Fuerzas Armadas se quejan de que no tienen recursos, que no tienen elementos, que no tienen material de defensa. Eso es verdad, es cierto, pero también es cierto que lo que compensa de alguna manera esa es que el barrio que tenemos desde la vuelta a la democracia es otro barrio muy distinto al que había antes del año 83. Es decir, nosotros no tenemos amenazas de seguridad estratégicas, ni somos una amenaza de seguridad estratégica para nadie, ni las tenemos en el barrio, y por supuesto que eso no es una razón para decir, bueno, no tenemos que tener Fuerzas Armadas, pero la verdad es que las urgencias son otras, de las que existen en otras partes. Y eso no es porque ha sido un legado divino, el cual en parte podríamos atribuirlo, pero lo cierto es que para tener ese buen barrio, las relaciones con los países limítimos en particular, con Brasil, con Chile, más con todo, pero Brasil y Chile son los dos casos más emblemáticos, durante hasta los años 80 las hipótesis de conflicto se concentraban ahí, y resulta que bueno, ahora es completamente diferente y eso es por el trabajo constante, dedicado y con objetivos claros, a pesar de que crean, uno crea a veces incluso estando dentro de la función, dentro de la cancillería, uno creería que no hay objetivos claros, pero en estos temas los objetivos son muy claros y muy constantes en todos los gobiernos, y eso es una cosa importante. Sin duda que ese resultado, ese buen ámbito del relacionamiento que hay con los vecinos, es producto de un trabajo, es producto de una decisión política, es producto de una buena política exterior y de defensa, y es trabajo de la democracia del sistema político argentino y de los vecinos también, y por supuesto es un asset enorme. De ahí, esa es una base por la cual hay que trabajar. Hay distintas áreas donde eso ha habido los mecanismos de que existen en materia de defensa en la región, son muy diferentes de los inexistentes que había antes de la vuelta a la democracia en el 83, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que construir sobre eso, pero ahí es donde entra también el otro elemento este que yo mencionaba, los valores. Es decir, en la Argentina lo que tiene que apuntar es a que las relaciones exteriores de una democracia, un país como la Argentina, no pueden ser sino un reflejo de su política interna. Es decir, la política exterior no puede estar divorciada de lo que son las políticas internas, no porque vayamos a ser la interna en materia de política exterior, pero ciertamente la política interna refleja la estructura política del país, refleja sus valores, refleja sus principios, y eso tiene que proyectarse sin duda en la política exterior. Y una de las cosas que tenemos que tener presente en este tipo de acciones es que efectivamente, y en la región en particular, hay ciertos valores que están vinculados a esos elementos que yo mencionaba, de la democracia, los derechos humanos, el respeto a los individuos, que son centrales con esos países de la región que tengan esos elementos, nos vamos necesariamente a relacionar mejor que con los que no los tengan. Y yo creo que esa es una cuestión que no hay que perder de vista. Y uno de los temas que nosotros empezamos a desarrollar en la Liga, en la que en su momento fui director, esto comenzó con el mejor cambiote, el director de Digan, era a vincular precisamente la cuestión esta de la democracia y la defensa. Porque un país como la Argentina, por supuesto que nos interesa la seguridad de nuestros ciudadanos, nos interesa la paz, nos interesa la relación estratégicamente razonable con todos los países, muy particularmente con nuestros vecinos, pero no nos interesa cualquier paz, nos interesa una paz que esté basada en valores, que esté basada en principios, que esté basada en los elementos que sirvan de plataforma para que la Argentina, de los gobiernos de cualquier democracia, pero ciertamente lo que me interesa a mí particularmente es para lo de mi democracia, es brindar la mayor seguridad, el mayor bienestar económico, social, cultural a su pueblo en libertad. No es cualquier bienestar en que estamos buscando. Se pueden dar bienestares económicos y de otra naturaleza en un marco de represión. La historia tiene una buena cantidad de ejemplos en ese sentido, a los cuales creo que no es a lo que la Argentina tendría que aspirar. Y después con el tema este de que la Argentina es un país que no es insignificante, ciertamente nosotros no creo que podamos fijar las reglas internacionales que gobiernan el mundo, pero ciertamente podemos decir que nosotros somos un país que no tiene ideas para aportar, de hecho lo hemos hecho a lo largo de la historia, sin ser una de las grandes potencias, pero ciertamente la Argentina ha contribuido con normas importantes en materia de derecho internacional, ha contribuido con normas en materia de proliferación, en normas de desarme, incluso en temas económicos. Y yo creo que eso es lo que la Argentina tiene que volver a aspirar a hacer. Así que no seamos solamente un rule taker, pero que también seamos rule makers. No vamos a ser el rule maker, pero ciertamente podemos jugar un papel activo. No quedarnos ahí simplemente como una especie de paísito que está esperando que le lleguen las normas y es lo que tiene que hacer. Y ahí hay otros elementos que creo que tienen la vinculación directa con la seguridad internacional, con la defensa y con la política exterior, que por cierto que es importante que para un país como la Argentina, el que existan reglas claras, ciertas, verificables y sobre todo cumplibles en el ámbito internacional, es fundamental. Si nosotros somos, no somos una gran potencia militar que le podemos andar imponiendo a los demás lo que van a hacer y en ese contexto, ni nos interesa por otra parte, en ese contexto es muy importante que haya un estado de derecho previsible a la Argentina nacional del cual la Argentina se va a beneficiar sin duda para su desarrollo. Una ventaja, yo recuerdo que una de las discusiones que siempre teníamos sobre todo, en particular acá en Cari, cuando fue el tema de Irak del año 2003, después del 2001 y cuando vino la situación de Irak en 2003, algunos decían que estábamos en una situación muy negativa porque no teníamos ningún valor estratégico, entonces las grandes potencias no nos prestaban atención. Yo siempre a eso respondía que si la tensión que podíamos despertar, en la que despertó Saddam Hussein con los talibanes en Afganistán, yo estaba perfectamente feliz con que no estuviésemos en el radar estratégico de nadie y si eso es lo que lleva a ser, digamos, un atractivo estratégico, volar abajo del talar, como hacían nuestros pilotos en Malvinas, es la mejor opción. Se llega al objetivo mucho más fácilmente que de otra manera. Y la verdad es que aún hoy, aún con los problemas que está viviendo la región, que son evidentes, basta con abrir un libro o entrar a internet o lo que sea, lo cierto es que la región sigue estando fuera de las áreas de competencia estratégica. Y ese es un valor, ese es un activo para toda América Latina importantísimo. Si nosotros no estamos en partes a disputas estratégicas, no somos un problema, incluso en otras regiones mucho más desarrolladas, mucho más exitosas, vemos que los temas que están ahí son de potenciales o efectivos conflictos interestatales o de actores no estatales que terminan siendo más importantes incluso que los conflictos de actores estatales. Eso en la región tenemos nuestros casos, el caso de Colombia, que bueno, esperemos que esté en vía de solución justamente, tenemos crisis como la que hay en Venezuela, pero son en el fondo temas que no son de naturaleza, son problemas graves, podemos hablar de derechos humanos, situaciones políticas, situaciones que por supuesto pueden tener derivaciones complicadas, pero no sé cuántos de nosotros acá creerían que alguno de esos problemas puede desembocar en un conflicto interestatal internacional, yo me inclino por si no, y eso es la verdad que es un activo, como decía antes, creo que es muy importante y que tendríamos que profundizar un poco más. De todos estos mecanismos que nosotros hemos ido creando, no se preocupen por todas estas páginas que son páginas viejísimas, lo cual no hace más que confirmarse que no hemos movido, pero no tanto, la verdad, por lo menos nocionalmente. Hay una cosa que en estos últimos años, cuando digo estos años, son temas décadas en realidad, hemos creado una panoplia de mecanismos institucionales, de seguridad y defensa, junto con política exterior, que han sido, me resulta muy efectivos, no sé cuánto se han estado aplicando en estos últimos años, porque bueno, yo estuve en mi muy querido exilio australiano durante 10 años, pero lo cierto es que los mecanismos están ahí, y esos mecanismos hay que ponerlos de vuelta en valor, como dicen hoy en día, de hecho, la semana que viene tenemos el 2 más 2 con Chile, que es un mecanismo muy importante, un mecanismo de ministro de Defensa y de Cancilleres, de los cuales salen temas que no son solamente los vinculados, obviamente, a la seguridad, a la defensa, en las relaciones exteriores, pero que en el Mercosur, por ejemplo, no tenemos un mecanismo, si se quiere, de defensa, y por ahí está bien que no lo tengamos, porque no es una voluntad de defensa, tenemos sí este Consejo de Defensa en el Sur, pero que no tiene el mismo peso, diría, pero lo que sí existe es vínculos muy cercanos con los países que integran la parte de seguridad, donde tiene defensa en el Mercosur, Brasil o Chile, y creo que hay que volver a tener diálogo con otros países, de otras regiones también, no necesariamente para incorporarnos a sus problemas, ir a comprarnos temas estratégicos, pero sí, ciertamente, para saber en qué andan, cuáles son las tendencias, cuáles son las cosas que la Argentina puede aportar. Hay mucho de esto cuando hablamos de crear las condiciones necesarias para que sirva de plataforma lo que hagamos tanto en materia de política exterior, como defensa, como todo lo que nosotros, temas de economía, finanzas, todo lo que nos interese la integración, tanto en América Latina, como en nuestras negociaciones con la Unión Europea, con los países de Asia, con lo que fuere, tenemos que evitar caer en el voluntarismo, pero, sin embargo, la voluntad no es un tema secundario a estas cosas, porque una cosa es el voluntarismo y otra cosa es la carencia de voluntad política para hacer las cosas. Muchas veces las cosas, si no hay la voluntad política a hacerlas, simplemente no pasan, no van a venir del aire, hay que trabajar para que se haga eso. El voluntarismo yo lo asocio más con una especie de visión utópica, una visión ingenua de cómo se nos llegan las cosas y, sobre todo, creer que lo que uno desea se va a cumplir, pero que ciertamente sin voluntad las cosas no se hacen, no tengo la menor duda. Me parece también que nosotros tenemos que volver a revitalizar algunos de los instrumentos que existen a nivel multilateral. También ciertamente tenemos que trabajar más con las Naciones Unidas, entiendo que hay una posibilidad de comenzar con algunas operaciones de mantenimiento de la paz, que algunas van a ser regionales, por ejemplo en Colombia, que van a participar de ese proceso que es tan importante, con los medios que hagan falta, no hay que sobreactuar, por supuesto, hay que ser cuidadosos de dónde vamos, qué circunstancias se presentan, cuando sobre todo, cuando estamos saliendo fuera de la esfera directa de América Latina, pero la Argentina tiene y debe que cumplir un papel en las Naciones Unidas, ciertamente, a hacer aportes en favor de la paz y la seguridad internacionales, porque precisamente el hecho de estar fuera de esta área de conflictos estratégicos, obviamente nos permite y nos obliga a que tengamos que jugar un papel, por supuesto, con la prudencia del caso, saber dónde estamos yendo, cuáles son los marcos, no solamente los marcos operativos posibles para un país como la Argentina, sino también la parte de lo que es actuar con la mayor imparcialidad posible, ese es un tema importante, imparcialidad que, por supuesto, tiene la imparcialidad en la operación en sí misma, para evitar las tensiones, pero también es cierto que por ahí, a veces la neutralidad no siempre es una buena cosa, la neutralidad es una buena cosa cuando hay divergencias que son, que existen en situaciones donde la cosa no está clara, cuando hay un caso donde alguna de las partes es claramente culpable, la neutralidad no es una ventaja, evidentemente, porque termina siendo complicidad con el culpable, yo pongo siempre un ejemplo, y esto por supuesto es totalmente personal, la Argentina siempre hizo el elogio correctamente de la neutralidad de la Primera Guerra Mundial, donde claramente era una guerra entre dos imperios, dos, tres, cuatro, eran varios imperios que dejaron de serlo gracias a la guerra, donde la posición de la Argentina, esto no era un problema nuestro, no teníamos que jugarnos en eso, en la Segunda Guerra Mundial, en mi posición personal, mantuvimos la neutralidad, pero al mantener la neutralidad, yo creo que perdimos de vista que ahí había, perdimos la condición intrínsecamente perversa de una de las dos partes de la guerra, entonces, esa neutralidad no es la misma que la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, esa es mi opinión, y creo que eso fue un error histórico de la Argentina, que de hecho lo estamos pagando hasta el día de esa fecha, entonces creo que eso es importante, acá me dicen que tengo cinco minutos, voy a ver si puedo evitar incluso llegar ahí a pensar que es difícil, yo creo que el jugar este papel, voy a cumplir simplemente con hacer una cosa, una de las discusiones que teníamos nosotros, que para qué sirve la política exterior y la defensa, las dos tienen que defender los intereses vitales de la nación, y tender a su protección, los intereses vitales son los que están en la Constitución Nacional, y son aquellos que de ser vulnerados ponen en riesgo la existencia misma de la nación, de su gente, y por supuesto que ahí no hay forma de hacer ningún tipo de concesiones, esas son las cosas que tenemos que defender, no importa, que los intereses estratégicos son otra cosa, los intereses estratégicos son los instrumentos para llegar, no solamente a la satisfacción de sus intereses vitales, sino de otros intereses que son perfectamente legítimos, y eso puede ir variando, porque además el mundo va a ser que varíen las circunstancias, quedamos estáticos de que hoy tenemos esta película, entonces vamos a hacer siempre lo mismo, y en parte eso es lo que yo acabo de decir de la diferencia de las dos neutralidades, es haber tomado la regla, el dogma, y aplicarlo igual a circunstancias sustancialmente diferentes. No digo que tenemos que nos metió en la guerra y mandar gente a desembarcar en ninguna parte, pero ciertamente eso marca cuál es la diferencia que hay en esto. Yo creo que lo importante es que nosotros sigamos trabajando juntos, evidentemente con defensa, como hemos trabajado en el pasado, en una democracia la defensa es parte de la política exterior, porque por definición, y más en la ley de defensa nuestra, la defensa es hacia el exterior, y consecuentemente tiene que hacerse coordinadamente con la política exterior, y una de las cosas importantes que tenemos, justamente es que la Argentina, otra de las cosas que ha recuperado, es el control civil de las Fuerzas Armadas, por la vuelta de la RONCRAS, y también el Ministerio de Defensa, que eso tiene un enorme valor, y acá con Ángel hemos trabajado ya, no sé, décadas juntos, así que es una gran cosa, por más que yo no esté llevando estos temas en la Cancillería, así que acá vemos simplemente con la generosidad del Comité de Seguridad, que me invita a mí, pero ciertamente nosotros estamos siempre dispuestos, y lo hacemos, de trabajar muy sencillamente con el Ministerio de Defensa, y en los temas de seguridad, con la gente de seguridad, y obviamente también ahí hay otro tema, y con esto cierro, que los temas de seguridad, yo soy de los que creen que no siempre son los mismos que los temas de defensa, y una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, es no militarizar la seguridad, los temas de seguridad interna, y no tampoco secundizar a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas tienen roles muy específicos, muy importantes, y el hecho que vivamos en un barrio seguro, en un barrio con relaciones sólidas con los demás, no hace que no tengamos que mantenerlas de la mejor manera posible, como se compra un seguro, no espera que se le quede en la casa, pero a veces pasa. Bueno, ahí termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.